Al final de recuperar el buen funcionamiento que lo hemos hecho en el primer tiempo, a ver si vas conmigo, desde que hicimos un gol muy temprano, me parece que llevamos las acciones hacia abajo, ahorita mismo nosotros, tenemos varias ocasiones a través de acercarnos para hacer otro gol, no lo hacemos, después en un descuido regalamos y yo creo que antes ellos también nos han hecho peligro a través de los contraataques y antes de seguir de lo nuestro, la verdad que es aplaudible lo que está haciendo Norger, como un equipo lo ha exprimido, juega muy bien, la verdad que corren todos, luchan todos y era lo que yo le decía a mis jugadores, ojo que es un equipo que no baja los brazos en los 90 o 100 minutos que dura el partido, siempre te provoca peligro en las contras, en la pelota parada, no me queda más que felicitar a Querétaro porque siempre lo analicé con los equipos difíciles y siempre dio la cara, entonces creo que hoy es, hacemos creo que después un buen segundo tiempo que nos permite sacar un resultado favorable. Siguiente pregunta, se hablamos a Víctor Valdés de la Memola delante de Víctor. Gracias Mau, ¿qué tal Nacho? Preguntarte, muy bien aquí andamos, preguntarte el día de hoy por el caso de dos jugadores, primero el regreso de Juampi después de su lesión, como lo has visto físicamente hoy logra un pase de gol y el segundo jugador, el Gacelo López que parecía que al inicio del torneo estaba algo fuera del ritmo pero se ha ganado la titularidad, hizo gol contra Chivas y hoy logra un magnífico doblete. Sí, mira, primero lo de Juampi, ya desde el partido pasado estaba en banca, pero creo que al final pueden no ocuparlo, ¿no? ¿Por qué? Porque son lesiones de estas engañosas que parece que estás bien, ayer justamente hablé con él, decía cómo te sientes, cómo estás, entiéndome lo propio, no estoy para aguantar 90 minutos, no voy a tener el ritmo que normalmente trae el Gacelo, pero mira, donde me llegues, si son 50, 60 minutos, intenta hacerlo, o sea, algo como siempre lo haces, con ese atrevimiento que tienes, hoy lo dejé un poco más de tiempo, sabiendo que viene un parón, que ahí lo podemos recuperar mucho mejor y ahí meteremos una carga física también, pero creo que no es de ahora, Juan, Juan pide que todo lo que estoy aquí, la verdad cada día crece más, cada vez de resambre, de vez deseo de querer hacer las cosas bien y yo, y es un claro ejemplo, ¿no? De nunca desnudar una plata perdida, digo, no me gusta hablar mucho individual, pero creo que es aplaudir lo que hace Juan Pilo, Gacelito, bueno, pues de alguna otra forma soportó, soportó la banca, soportó que por ahí no tenía los minutos que se requería, que él quería tener, hoy creo que el simple jugador te va, te cae a la boca o te hace dudar cuando hace este tipo de actuaciones, hoy tiene, ah, o de tres mete dos y eso es importante para él, ¿no? Entonces creo que dentro de que el equipo hoy creció, creo que mucho en lo colectivo y en el compromiso que necesitamos para ganar este partido.